Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, acaba de testificar a favor de Sonia Sotomayor en el panel senatorial que hoy culmina sus sesiones con Sotomayor y bueno, ya mismo está hablando con los testigos, tanto republicanos como demócratas. Una persona que siempre ha estado ahí al pie y apoyando a Sotomayor es Luis Gutiérrez, el congresista por Illinois. Entre otras, sus acciones para empujar la reforma migratoria también llevaron a conocer de cerca a Sotomayor. Escuchemos. Si fuera un hombre blanco, no le dicen, y usted no va a estar influenciado por los blancos. Y usted no va a describir, porque entonces dirían, pero ¿en base a qué tú vas a hacer una pregunta? O sea, tiene que haber algún trasfondo donde tú demuestras alguna discriminación. Pero como los hispanos no tenemos poder para poder discriminar y para poder quitarle a alguien algo, no sé por qué ellos tienen tanto miedo. Me parece que le tienen miedo porque muchas veces los desconocidos y el futuro, la gente tiene miedo a darle paso a ese futuro. Pero está eminentemente cualificada y yo creo que en este caso será confirmada. Y espero que nos vamos en dos semanas, que la confirmación se haga lo más rápido posible. Importantes opiniones del congresista Luis Gutiérrez. Ustedes ya saben que pueden visitarnos en nuestra página en internet, el www.hitn.tv, diagonal Facebook, interactiva la información 24 horas. Nos vemos usted y yo en el próximo informe especial. Gracias.